Eury Cabral. No, perdóname antes de Eury. Quiero dar el dato. Me están escribiendo por Twitter. Hay un incendio, un grave incendio. En la autopista Duarte, en el kilómetro 13, me escribe Kikito A39 y también me pasa una fotografía Lisset de los Santos. Se la pasé a Fausto para que pueda colocarla en el monitor para las personas que nos siguen por televisión. Hay un incendio en el kilómetro 11 y medio. Bueno, algunos me dicen kilómetro 13, otros me dicen kilómetro 11 y medio de la autopista Duarte. ¿Cómo se llama la empresa, Yoba, por favor? Coanza. Coanza. Es una fábrica. Coanza, sí. Una fábrica es Yoba. ¿Fábrica de qué? Dice Yoba que distribuyen instrumentos diversos para ferretería. Coanza. Hay un incendio. Atención los bomberos, atención las autoridades. Un fuerte incendio en la autopista Duarte entre el kilómetro 11 y medio y el kilómetro 13 de la autopista Duarte en Coanza. Con lo que escriben en las redes, las unidades del cuerpo de bomberos que están allá no dan abasto y están pidiendo ayuda adicional a otros cuerpos de bomberos. Pero mira esa fotografía. Es una cosa, un incendio grande. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi señor y Salvador. Como dice Proverbios 22.6. Se enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La misma cantaleta. La misma cantaleta. Muy buena esa. Viste a Julia Álvarez con Obama. Una pulsera con la bandera dominicana. Miren qué linda. Excelente. Muy linda. Julia Álvarez con Obama. Mire, agradecer a todos. Cómo se expresa la dominicanidad así. Agradecer a todo el personal del Centro de Ginecología de Estetricia. A su director Rafael Mena. Todavía estoy un poquito afectado. Pero gracias a Dios ya estoy muy mejor. ¿Quién te trató ahí? Ahí me trató. Eury, no le respondas. Eso tiene veneno esa pregunta. Él anda buscando un pediatra. Que tú le den un pediatra. No, me atendió un pediatra. No, me atendió un pediatra. Rafael Mena es el director de la clínica. Ella es pediatra. Y él personalmente me dio el trato. Ah, pero tú tenías que buscar a Martín Salazar. El mejor gastroenterólogo. Él es mi gastroenterólogo. Porque él es el mío. Oye, por eso fui allá. ¿Por qué él es mi gastroenterólogo? Yo sé que Julio quiere que avancemos. Porque yo era el embajador. Incluso me decía que te habíamos puesto en una cuna, Eury. Pero vamos a avanzar para que José pueda hacer su comentario antes de que... Agradecer a todo el personal de allá un buen trato me dieron. Todavía me siento un poquito afectado. Pero gracias a Dios fue simplemente un... Un gran centro médico. Sí, excelente. Fue un pescado que comí el sábado. Y me intoxiqué. Envenenaron cuando viene a ver que envenenaron. Ten cuidado. Eso dice mi hermano de Nueva York. No lo dudo. Llamó y dije, ¿es otro atentado? No, no fue otro atentado. Fue una comida que me cayó mal. Gracias a Dios ya estoy recuperando. García Godoy murió de otra cosa. Miren, oiga lo siguiente. Cuando se aprobó la ley 169.14 se pensaba que el procedimiento que se habilita para la gente que está reconocida por... La ley establece todo el que esté inscrito en el registro civil, no importa cuál sea, ¿verdad? Ya reconocido por la razón que fuese, salvo que haya cometido alguna acción ilegal. Pero si está en el registro, el artículo 2 dice, La Junta Central Electoral procederá a regularizar y a transcribir en el registro del registro civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, y reitero, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, La acta de las personas que se encuentren en la situación establecida en el litoral del artículo anterior, y subsanada la referida irregularidad, en virtud de esta ley, la 169.14, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos. Es decir, está muy claro y muy preciso. Ese es el elemento central de esta ley, y que resuelve el problema, que siempre hemos hablado del sentido humano, de resolver la situación de un grupo de dominicanos de origen haitiano, que estaban ya inscritos en el registro, reconocidos en el registro, que tenían documentos, que tenían una vida hecha, y que fruto de la sentencia 168.13 se le quería quitar la nacionalidad. La ley, que fue un consenso de todo el mundo, lo aprueba. ¿Qué pasa? El movimiento reconocido está planteando una preocupación que yo creo que la Junta Central Electoral debe dar respuesta. Dice el movimiento reconocido que hay alrededor de unas 150 personas que han ido, que caen en la ley, y que le están poniendo trámites burocráticos, o que lo están mandando a otras oficialías, o que le están pidiendo una serie de documentos. Y según la ley, ustedes lo vieron ahí, dice, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios. O sea, simple y sencillamente, el que cae en esta ley, lo que tiene que ir a la Junta, la Junta certifica que está ahí, y le da su documento, y le da todo lo que él necesite para tramitar. Entonces, creo, lógicamente, es una situación nueva. Tal vez la Junta Central Electoral no ha orientado a todo el personal de todos los lados, porque la mayoría de estas personas no son en la capital, sino son en el interior. Entonces, creo que el doctor Roberto Rosario Márquez y todo el equipo que compone la Junta Central Electoral, que yo sé que bajo ninguna circunstancia va a violar esta ley, porque incluso ellos fueron uno de los que la apoyaron y entendieron que hubo una solución correcta, deberían hacer una orientación clara a todas las oficialías para casos como este, es decir, dominicanos de origen haitiano, que van y presentan esta situación simple y sencillamente, están inscritos ya en el registro, les den su acta de nacimiento, les den los documentos que ellos pidan, porque si no, se está violando la ley. Y no se puede, esta ley no puede ser violada. No estoy hablando del reglamento, que es otra cosa, que ya también fue aprobado por todo el mundo, fue planteado, fue publicado, sino la ley específicamente. El reglamento es para los otros casos, es para los casos de las personas que tienen otra situación. Recuerden que esta ley resuelve dos casos, el primero es este, y para este no debe haber ningún problema, ninguna situación que los afecte de ninguna manera. Sé que exhorto al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Roberto Rosario Márquez, que sé que ha llevado con mucha precisión todo el trabajo que tiene que ver con la Junta, pero que hay que orientar a todo el personal de la Junta Central Electoral sobre esta situación. Es algo parecido a lo que acontecía con la cédula. Hay algunas oficialías, o en algunos lados, donde la gente no tiene claro sobre el problema de los cabellos, entonces se trazó una orientación clara. Ya no ha vuelto a suceder esto, ¿por qué? Porque ya hubo una orientación clara frente a estos casos. Entonces, en este, que es fundamental, importante, trascendente, desde el punto de vista de lo que ha hecho el gobierno para resolver esta situación, entonces exhorto al presidente de la Junta y a todo el personal de la Junta a que haya también una orientación clara y precisa para que no haya más situación. Finalmente, sobre el incendio, a mí me parece que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer en torno a esto, a pesar de que tal vez las situaciones, por diversas razones, han ido más rápido que lo que el gobierno ha reaccionado. Tengo la información de que se hicieron esfuerzos, y lo decía Bautas Rojas aquí cuando lo entrevistaban hace un momentito, que se le pidió a Colombia, pero que Colombia está viviendo una situación parecida. Se le pidió un avión cisterna que ellos tienen y que por una situación que vive Colombia, entonces se presentó este problema y no lo pudieron prestar. Yo lo que creo es, a propósito de la declaración del presidente Fernández, que lo que tiene que hacer la República Dominicana es solicitar ayuda a Venezuela, que lo prestó de gran manera en el 2005 cuando Chávez. Yo creo que ahora Venezuela está en una situación un poco complicada, pero no creo que haya mayores inconvenientes. Lo importante es que el gobierno siga haciendo el esfuerzo preciso y claro, y que toque todas las puertas internacionales que lo ayuden, porque esto es un caso donde cualquiera abre sus brazos, abre su solidaridad, para ayudar a cualquier país que esté en una situación viviendo como esta, porque al final de cuentas la naturaleza la debemos defender en cualquier sitio del mundo y todos somos solidarios con esa situación. Son las 8 o 9 minutos. Señores, vamos a hacer una pausa. Ya está con nosotros, ya está en los estudios de SOL 106.5. Pero no ha entrado todavía. No, todavía no ha entrado. Está con nosotros el señor embajador de los Estados Unidos. Y entonces vamos a hacer una pausa. La entrevista con nosotros está pautada para las 8.30, pero yo creo que podemos aprovechar y así tal vez disfrutamos de unos minutos adicionales por la cuestión de su agenda. Así que vamos a hacer una pausa a Mauri. ¡Cambio y fuera!